¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de preguntas y respuestas. Primero que nada, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntitas en los posts de Instagram que realicé y en el video pasado también. Ahora sí tuve que dejar algunas preguntas de fuera y escogí 10 que me parecieron bastante interesantes y de las cuales pues me gustaría hablar un poquito. Si no escogí una de las preguntas que dejaste, no te preocupes, en el siguiente video voy a tratar de meter las que no pude, más algunas nuevas. Y empezando Mario Boni me pregunta que ¿con qué color juego normalmente? ¿Qué temática me gustaría ver muchísimo más? Bueno la verdad es que los colores favoritos no son tan comunes, normalmente me gusta usar el rosa o el turquesa. Lamentablemente no todos los juegos lo tienen así que me tengo que conformar con el morado y si no hay morado realmente me da igual con qué color salvo que no sea amarillo. Y finalmente ¿qué temática me gustaría ver más en los juegos de mesa? Creo que me gustaría ver un euro con temática de lucha libre, así como ser representante de varios luchadores, llevarlos a diferentes eventos, estar poniendo los posters y toda esa cosa. Pero no ambientada en la época moderna sino como que en la época de oro de la lucha libre mexicana, algo así me gustaría ver. Cuando Zaurio me pregunta que ¿cuál es mi mecánica favorita? Y si me gustó desde un inicio, la verdad es que no. Antes te hubiera dicho que colocación de trabajadores es mi mecánica favorita. Sin embargo la parte de creación de motor Engine Builder es algo que me encanta y yo creo que a día de hoy es la que más disfruto. Y no fue amor a primera vista, la verdad es que conforme fui jugando más y más me di cuenta que cualquier juego que me permitiera estar mejorando mis acciones o crear alguna secuencia de ellas que me permitiera ser mejor o más especializado en algo, la verdad es que lo disfruto bastante. ¿Qué está jugando? Me pregunta que ¿cuáles son los componentes que sí o sí se deben de mejorar? La verdad es que no sé si se deba a fuerzas de mejorar algún componente, pero el que yo siempre busco mejorar independientemente del juego que sea es el dinero. La verdad es que busco cambiar esas monedas de cartón por monedas de metal o en su defecto usar las Iron Clay que me han gustado bastante. Sé que son un poquito más caras que conseguir fichas de póker normales, pero la verdad me gusta bastante el diseño y el que traigan ya la denominación. Sin embargo yo compré el paquetito más chiquito de los Iron Clay y me ha funcionado a la perfección, nunca me han faltado monedas. Rodrigo González me pide recomendaciones de algunos juegos para que sus amigos pues den ese siguiente paso. De hecho hay un video de la guía rápida que se enfoca en juegos para dar el siguiente paso una vez que quieres ya dejar un poquito esos juegos que normalmente usamos para introducir gente, que no por eso son malos o se deben de dejar de jugar, pero si quieres algo que les empiece a enseñar un poquito más de mecánicas. Un buen juego que me gusta recomendar como para ya dar ese siguiente paso es Rajas of the Gangues. La verdad es un jueguito que mezcla algo de colocación de losetas, ya te hace pensar un poquito más, tiene un mecanismo de fama y de dinero muy interesante. Al mismo tiempo tiene gestión de dados, puede parecer abrumador al inicio pero una vez que hace click los jugadores pueden jugar rapidísimo, empiezas a ver las estrategias y estos jueguitos que si ya tienes algo de bagaje atrás pues se te va a ser muchísimo más sencillo porque puedes decir a esto es como Carcassonne, a esto es como este juego y demás. Otro juego que me gusta recomendar y que ahorita es un poquito difícil de conseguir pero si lo ven vale muchísimo la pena es Belfort. En Belfort vas a estar haciendo colocación de trabajadores más un cuanto de poderes asimétricos. Al mismo tiempo vas a tener un control de área que es bastante interesante. La verdad es un juego que disfruto mucho, ojalá, ojalá pudiera estar más disponible para todos. Y bueno de igual forma te invito a que veas el video de la guerra rápida para muchísimas más recomendaciones y espero que tus amigos se claven tanto como nosotros. Lemiplor me pregunta que si recomendaría My City y mi respuesta es sí bajo una cierta circunstancia. My City es un juego legacy pero es muy familiar, entonces si quieres introducir ese mecanismo a la familia o amigos no tan jugones o que empiecen a conocer más o menos de qué va el legacy tus amigos, creo que puede servir bastante en ese aspecto. Si tu grupo de juego ya está muy clavado, les gustan juegos un poco más pesados, si ya tienen alguna experiencia con juegos legacy, creo que va a ser un juego que se les va a hacer muy sencillo la verdad. Pero no por eso deja de ser bueno, yo lo disfruté bastante jugándolo con mi familia y la verdad es que me dejó muy buenos recuerdos. Destroquelados me pregunta por mi top 3 de la cerda. La verdad voy a decirlo rápido a cómo está en este momento, no quiero todavía dar explicaciones y demás. En especial porque una vez que llegue Weather Machine quiero hacer mi top 5 de la cerda, ahora sí. Así rápido sin pensar, el número 1 Lisboa, número 2 Kanban y número 3 On Mars. Asterion Libre me avienta una pregunta un poquito más extensa. No voy a dar explicaciones aquí de qué prefiero de cada uno de estos diseñadores que no me gusta. Pero la verdad son diseñadores que conozco más juegos de los que he jugado de ellos. Son diseñadores muy famosos, muy buenos y que la verdad me gustaría tener la oportunidad de jugar todavía más de ellos. Nitzia, el que más me gusta. High Society, el que menos me gusta. Age of War. Vlada, el que más me gusta. Through the Ages, el que menos me gusta. Codenames, la versión normalita. Y Katala, obviamente el que más me gusta, no es ningún secreto, es Five Tribes. Y el que menos me gusta es Ishtar. Cuando Sorio me pregunta que si hay algún juego que me guste mucho y que sea odiado por la comunidad, además de Katán. Que realmente a mí me gusta Katán, todavía lo disfruto. Ya no es mi taza de té de todos los días, pero la verdad es que aún me divierte. Realmente creo que lo que me gusta mucho, normalmente en el colectivo, también les agrada bastante. Por ahí hay algunos juegos divisivos, Scythe y Terraforming Mars, por decir algunos. De los juegos ya en el nivel de, ok, no me molestaría jugarlo y aún así puedo disfrutarlo. Creo que ahí sí ya hay uno que normalmente todo el colectivo sí no es de sus favoritos. Y estoy hablando de Munchkin. Munchkin, si lo juego con la gente indicada que le va a dar risa el humor. Si no lo jugamos tan a rajatabla con las reglas de que tenemos que cumplir 10. Sino que en el momento en que nos cansemos le paramos y quien esté más arriba gana. Creo que todavía lo disfruto bastante y me gusta. Sin embargo, no es mi primera opción. La verdad, ni siquiera está en mi top 100 de juegos de mesa. Pero bueno, quería hacer algo que yo disfrutara aún y que el colectivo odiara. Pues sí, creo que Munchkin cumple con esas dos cosas. ¿Cuál es mi orientación preferida para acomodar los juegos de mesa? La verdad es que es vertical. Guardarlos de manera horizontal no me gusta por dos razones. La primera es que es una lata cuando quieres sacar el juego de hasta abajo. Tienes que moverlos de arriba, sácas el otro, los vuelves a acomodar. Y luego para guardarlo lo mismo. Y la razón más fuerte es que normalmente el juego de hasta abajo acaba recibiendo mucho peso y lastimándose. Entonces, creo que sí tiene sus desventajas guardarlos en vertical. Pero es como más me agrada. Y cerramos con esta pregunta de Majo de Majuegos. Si hay algún compendio de los juegos mexicanos que se han publicado. Es decir, algo que puedas checar inmediatamente. Y te das cuenta de cuántos juegos mexicanos hay en el mercado. La verdad es que no creo que haya algo por el estilo. Sería bueno hacerlo. Si te interesa conocer un poquito más del diseño de juegos de mesa mexicano. Aquí en el canal hay algunas reseñas. Creo que voy a hacer una lista de reproducción de juegos de mesa mexicanos. Así lo voy a poner nada más. Va a estar mezclado reseñas, unboxings y demás. Espero que para cuando se publique este video ya esté esa lista. Voy a dejar aquí el link abajito si lo gusta checar. Y de todas formas voy a dejarte el link de Facebook a dos grupos. Uno de diseñadores donde están hablando normalmente de lo que están diseñando. Tips y consejos para los diseños de juegos de mesa. Y otro grupo donde están constantemente buscando playtesters para estar probando su juego. Espero que eso al menos dé una pequeña guía del diseño de juego de mesa mexicano. Y te puedas enterar un poquito más por dónde andamos en el diseño nosotros. Y bueno, espero haber sido de ayuda. Y esas son las 10 preguntitas que tengo para este video. Desde luego comenten aquí abajito algunas otras preguntas que tengan que quieran que aparezcan en videos posteriores. Y estén pendientes de las redes sociales para cuando hago la convocatoria. Y ustedes también puedan dejar su pregunta ahí. Y pues nada, si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dejar la manita arriba. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!